Un nuevo escándalo surge en la vida de Gloria Treville y es que reveló que está separada de su aún esposo Armando Gómez desde hace seis meses. Además, no le da el divorcio pues al parecer quiere la mitad de su fortuna. Como todos saben, Gloria Treville y el empresario Armando Gómez se casaron en diciembre del 2009. Juntos procrearon un hijo y las cosas iban de maravilla, aunque hace un par de años se dijo que las cosas entre ellos no iban del todo bien, por lo que comenzaron los rumores sobre una supuesta crisis, la cual la intérprete aclaró después.